Ya no hay desafío, Ark Lamentablemente, a ver, he hablado con Death He hablado con Death Le he dicho, oye, Death, mira Me he quedado literalmente sola E mi tribu Porque, pues, éramos una tribu Un poco déficit, la verdad Ya de primeras pintaba mal Pintaba raro Vale, porque nadie sabía jugar, excepto Nia, Carola Un poco, y yo Entonces, Caro, ya pintaba feo Pintaba feo, y le he dicho, oye Death, espero que no te moleste, tal Porque yo a Death ya le había dicho que me ausentaría Varias veces, me dijo, Death, no pasa nada No te preocupes, tal Súper amable, me dijo, tú estate Lo que puedas, lo que quieras Eres libre de decisión, tal Y me ha dicho, en plan Si quieres más gente, puedo meter gente Que tú conozcas y con la que te sientes a gusto Y le he dicho, Death, yo no conozco A nadie, soy autista O sea, literalmente, me llevo bien con Cuatro personas contadas, y las cuatro con las que Me llevo, se han ido de la serie Entonces Es un poco complicado Y ya le he dicho Ya le he dicho que lo sentía mucho A mí me parece una serie espectacular Y maravillosa Me parece, de verdad Es un juego Que se disfruta una barbaridad En stream no lo sé Pero yo lo disfruto una putísima barbaridad A mí es uno de los mejores juegos que hay ¿El equipo del Exo está completo? Sí O sea, podría estar con el Exo Fuera de los eventos y tal Pero qué sentido tiene Estar fuera de los eventos De los eventos en un desafío Si un desafío se trata de eventos Y de cosas Entonces Como que no tiene mucho sentido Pero bueno Es lo que le he dicho Siempre dejas todo a la mitad Ya, bueno Ahí últimamente Sí que estoy dejando bastantes cosas a la mitad Antes no, eh Antes yo era de esas personas Que si se metía en una serie Era para estar hasta el final Hasta el último día Y eso A lo mejor si escogías mejor No, no El team que tenía era espectacular O sea, a ver No vamos a culpar el team Porque a mí es el mejor team que podía tener Honestamente lo digo, eh Es gente con la que me llevo muy bien Es gente con la que yo disfruto Y ya está Y ya está Eh, pero antes yo disfrutaba O sea, en plan Estaba hasta el último día Si yo no me No podía estar Yo avisaba Por ejemplo con Death Avisé Y dije Death, no voy a poder estar muchos días Y probablemente me ausente A finales tal No sé qué Y me dijo No, no te preocupes tal Yo siempre aviso Y si veo que voy a faltar mucho Lo digo y digo Mira, dadle mi sitio a alguien Que sí que vaya a estar Pero en este caso Ha sido por otros temas O sea, yo iba a estar hasta el último día Pero ha sido por otros temas externos Que no tienen culpabilidad Alguna ni ninguna Así que bueno No, no te preocupes